Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores. Pues el día de hoy es domingo y es 21 de mayo, creo, sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a ir a un jaripeo, así es de que ahorita yo estoy preparando la comida para dejar listo para mañana llevar de comer al trabajo. Bueno, pues ahorita son las 8, 15 de la mañana y ya ando en chinga yo preparando todo porque pues si no al rato vamos a llegar bien tarde y no vamos a tener ni que llevar mañana de comer al trabajo. Bueno, pues ahorita les muestro, me voy a arreglar. Bueno, pues para rápido solamente voy a hacer un pollo a la mexicana y un arroz. Bueno, pues ahorita ya desayunamos una quesadilla de chorizo con un cafecito y aquí está para una salsita porque la salsita no puede faltar. Ya con eso por lo menos nos mata el hambre mañana en el trabajo. Chapa, ¿no tienes calor? Bueno, pues antes de llegar al jaripeo decidimos venir a comer aquí a ver qué tal está porque es mejor aquí que en el jaripeo. Pues decidimos pasar a comer aquí porque tenemos mucha hambre y la verdad la comida allá en el jaripeo está muy cara y no está buena así es de que ahorita estamos... Ay, nanita anda con un sueño. El jaripeo está a 10 minutos de aquí así es de que ahorita esperamos y rápido llegamos. Ahorita se pidió un grande burro. Cuidado mejor. Los nachos de nanito. Quisadilla de alondra. Y mis enchiladas. Definitivamente va a ser mucho mejor que... Y como el siguiente día era mi cumpleaños, pues mi esposo por eso quiso que fuéramos a comer ahí para celebrar mi cumpleaños un día antes. Cabe mencionar que salimos muy decepcionados de este lugar ya que yo pedí unas enchiladas de pollo y me trajeron unas enchiladas verdes pero de bistec y de verdad que estaban súper saladas. Alondra pidió unas quesadillas de bistec y le trajeron quesadillas de pollo y cuando le comenté a la muchacha me quiso cambiar toda la orden y pues como ya era tarde ya no quise. Solamente pedí las quesadillas de alondra que las corrigieran. Mi esposo pidió un bistec de res y le trajeron una chuleta de puerco. Y aparte no fueron tan amables. Creo que llegamos un poco tarde y no hay estacionamiento en la parte de adentro. Nos tocará estacionarnos aquí afuera. ¿Cuánto? Veinte. Tres. Ya no hay parque ahí adentro. No, acá afuera hay tejanas. Pues así está este hale. Ya está el estacionamiento completamente lleno. No, acá temprano. No, acá temprano. No hay tarde. No hay tarde. No hay tarde. Ya está el estacionamiento. Un saludo. No hay tarde. Y está bien. No hay tarde. ¡Vamos! ¡ forty-ninete, se prendió la plaza! ¡Severdió la plaza! lawsuit ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Aquí está! La salida espectacular de este... ¡Ester Grand Face! ¡Qué pica de mano que batea! ¡Pequeño! 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 ¡Ooooh! ¡El listón fue matando metralla en todas direcciones! Y recuerde el pequeño pasaje que vaya contando bien a metralla Este gran corazón de aquí Otra forma de control, ¡peado, peado, peado! Otra zona viejos ¡Señoras y señores increíbles! ¡Me creía demasiado! Haciendo lo propio ¡Aquí de un brazo de escaminar este! ¡Que aquí dejó su remorso! ¿Sería uno como esto? ¡Si! Palabra se acaba de dar un golpe fatal a este quirete ¡Señores y señores! ¡Increíble lo que acabamos de ver! La habilidad de ese hombre ¡Oh my god! ¡Malcanzó para la fuerza! ¡Para la potencia! ¡Esta gran maquinadero es para los mayores! ¡Así están las cosas! ¡Vamos a contar un poquito! ¡Llegó fuerte golpe! ¡Se estaba consciente! ¡Cuando el choco a los cuerpos! ¡Y vaya! ¡Auto! ¡Para que no sean de cuidado! ¡Para que todo se llegue! ¡Señores, señores! ¡Lo hayamos dicho! ¡Es un corazón! ¡La gente que sigue a jugar! ¡Habien! ¡Estoy como que además es un... ¡Habien! ¡Señores, señores! ¡Lleva a darnos un poco! ¡Y la rueda del choco! ¡Y la rueda del choco! ¡Y la rueda del choco! ¡Para que el público se le traiga esta mañana! ¡Pero y ahora sí que siga la música! ¡Sí! ¡Oh my god! ¡Se dio un tremendo golpe! ¡Gracias! 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 ¡Eso no fue un toro! ¡Eso no fue un toro! ¡Eso no fue esta que será la última! ¡Eso es el último toro negro! ¡Chiquito! ¡Gracias! 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 En esta jugada se pega esta última Y viene Willy Se apresa Fielo Macario Aquí está el descomunal, descomunal El reglietero, el alma y el asignado Cambiando de dirección ahora Cambiando de mano Willy le mete la mano Aquí está, espectacular la manera de estar con el señor Vamos al despecho Al más de chiquito El tigre y Freddy, jóvenes señores Con esta onda No todos tampoco le tengan importancia en el fondo Es el espectáculo y el amor En este reino El tigre y Freddy, señoras y señores De la oficina ¿Qué decirle a todos? Esta gran emisión que vino de eso Ahorita no me han faltado Cuando ya las bandidas La banda me anda tocando Me gusta mucho Lo bueno Es un mundo que Dios me ha dado Me dan muchas más bonitas Es un mundo que suena morado Y no te valen la pena Siempre lo traigo a mi Que Dios me ha dado ¡Que deают la fe con el频o! ¡Que de Dios! ¡Que de algo me ha dado, que merece我們! ¡Gracias! 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 ¡Hoy quiere volver! ¡Gracias! Nada de nada, nada de nada Tu loco, fuego y yo creyendo que nada más Vives pura Fija borrándote y amén Más que no sepas de una vez Todas tus ojos van a sorrir Vives pura El pueblo de mi vida confiere en ti Que no te tiras de feliz Que no quieres ser feliz Nada de nada Nada de nada Con que quieras de todo y que de casi nada Nada de nada Nada de nada Y vamos a cantar nada de nada Te loco, fuego y yo creyendo que nada más No te tiras de feliz Es el dolor que pasa por ti Me queda claro que tú no sigues algo Y digo que estoy contigo Pero tú vas conmigo Pues no va a haber alguien mejor Mejora la cara Donde dice Que nada 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 Que sueñarte a una Vuelve a plantarte En mi corazón Soy yo Ese loco soy yo Se está esperando El día que me muera La voz se va a dar Me llores Por mi ausencia Con tres, tres canciones Se está esperando Mirarme en la caja Para visitarme Si quieres decir En cuanto a mi inicio Ya se va a montar Se las hace Aunque es cuando Quiero verlos En cuanto a mi inicio Quiero Es que no me llores En cuanto a mi inicio En cuanto a mi inicio Una bomba de vida Si yo no me llores 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 En cuanto a mi inicio En cuanto a mi inicio En cuanto a mi inicio Bueno, una bomba de vida Tus raíces no se arrancan fácilmente Te aseguro que alcanza en mí Hay secretos que pudieran Hay escenas en tu mente y en mi mente Busca excusas pa' que no vengas a ver Olvídame tú, mándame el demonio Que se agarró esa ruptura con otro De editar tu amor que se te hizo oro Olvídame tú, porque yo aún te adoro Olvídame tú, borra de fuego Para hacer sus besos y las travesuras Todos lo que hicimos, cuando salga oscuras Olvídame tú, queremos a criatura Recuerda el sonido, cada vez es más frecuente Que me duerma la peligro Persevita en los de Aquiles, mi mundo más claro Cuando soy la siempre que yo intento reclamarte Por fin te amenaza gloria al curar y a ver el mismo Pero no se te olvida y levantas al infierno Tanto de bonito y soficiante Tengo de poderes y memoria de temblor Para que no se peguen los recuerdos de este amor Ser un coño maltrado Tengo ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones Desafortunadamente Imposible es que no duela Despertar de un hueco de vidas Sin llorar, darle de cuenta A Dios y tanto a Dios Darnos cuenta Que el mundo se corrió Y se la sabe ¿Cómo le dice? Y yo creo que fue el igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir Y te vuelvo de dolor Cuando estés conmigo Cuando restes conmigo Porque no solamente tú te irás Junto a vos Tan que el chico Te compro los segundos Que pases a mi lado Te compro los minutos De la espalda Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Y te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones Pues yo te las realizo Con esa condición Que te quedes conmigo Y ya te dejó Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro las dos buenas Y tu desnudo en flor de piel Y te compro la vida De allá en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me quieras Para que no me quieras Te compro si me entero Para que estés conmigo De la mujer De de la tristeza Y pídele a Dios Que si el niño Al mundo Ya venga el cielo Y apárate la voz Para que no le grites Mi maldito nombre ¡A ver muchachos! ¡Aquí fuera! ¡Fuera triste! Y ojalá que el puño de llevante esté te ha prometido Socoriré en tus alzas cuando sientas ganas de jugar contigo Y que suceda y se levantan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que en mis turmas se moriré en silencio ¡Yo te quedaré conmigo! Y que suceda y se levantan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que en mis turmas se moriré en silencio ¡Yo a ver cómo le hago pasar a dar de piso! Rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida ¡Qué triste aceptar! ¡Oye pierdo a la reina! ¡Venga con fe! ¡De mis fantasías! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias con fe! ¡Cámonos en el día, compadre! ¡Muchas gracias! 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 Y el grito de Chapin, Chapin, ese o no oiga, venidos, oiga, Centroamérica, nuestro lindo México, gracias, vamos a cantar una canción nueva, nueva, a ver si les gusta, para aquellos que se interponen en tus sueños, en tu vida. ¿A quién le importa que me la pase borracho? No comprenden mi dolor, me critican sin saber cuánto le he chingado tanto. Deberme muerto y no lo lograrán, hagan lo que hagan, no me van a parar, me creyeron tonto y se equivocaron, con las envidiosos nomás van hablando, aquí sigo firme, compienso rendirme, de lo que me hacen van a arrepentirse. ¡Muchos paisanos! ¡Salditos! ¡Por ahora! ¡Por ahora! 30 dólares Preguntando Me quedaron soñantados Por las terras Michoacanas Vamos a ver Esta bonita tarde A ver donde está ese grito Mexicano La gente de Honduras El Salvador Ahora le puedes oiga Vamos a ver estilo Michoacán ¡Wow! Por ahora no me llamo Soy señores De Michoacán ¡Felizio! 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 Firizio! y los y el principio plata y el mar sobre, sobre, sobre que viva mi tierra, mi hija siempre mucho al lado de la calle con color a mi historia cuando en su parte de un huracán ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y voy a rezar el camino con... ¡Yeah! ¡Tori! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No heartar! salida vaya de la radio 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 y recordando las caricias y los besos que pedí quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Alcanzar el sol a cada vez Es algo mismo Chiquita chaparrita Tóxica pero bonita Solo, solo, solo Mujeres tan caratas Que nos han dejado sin plata Y no puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste A hablar en mi soledad No es verdad A veces también me han dejado ¿Cómo dice? Antes ya me había emborrachado O el culpa de una mujer Quiero saber Si a ti me vuelvas a darme Si hay una mujer Que me saque De esta perra ¿Cómo dice? ¿Por qué no? ¿Eso? ¿Cuánto? ¿20 dólares por ese pedazo de pan? ¿20? ¿Lo vas a poner en una vitrina o qué? Pues son las ocho y media De la noche Y ya nos vamos Porque la cosa se pone fea A la salida No dejan salir Y tardó muchísimo en salir Y pues resulta que según Veníamos a ver A Los Dorados Y a Milla 22 Pero pues Fueron los primeros que salieron Y llegamos tarde Así es de que pues ya no No los vimos La verdad Es más el dinero que gastando Y no Vale la pena Gracias Gracias